Hoy es uno de junio, jueves y ya casi es verano Hoy os traigo un vídeo un poco cortito, voy a enseñaros un poco un nuevo proyecto que están llevando unos conocidos míos que han montado una productora de música, productora, un estudio de grabación que se llama Waves on Records aquí en Madrid y han decidido comenzar a hacer una serie de eventos cada mes llamados Open Mic, aquí cerca de la Gran Vía en la calle Pez, así que quiero que me acompañéis en la tarde de hoy un poquito para ver un poquito cómo es este tipo de eventos, ver los artistas que participan en ellos, incluido Alex, el cantante de mi nuevo grupo The Other Side, así que espero que os guste y no sé, que descubráis nuevos artistas, nuevos cantantes, nuevas voces que os puedan gustar y que enseñemos al resto de España que no todo es como esto, sino que en el resto de España, incluido en Madrid, hay un montón de artistas muy buenos, cantantes muy buenos y una cultura musical bastante decente. Y entonces llora, sabe que le llegará la hora, toca tu guitarra y se enamora. Muy bien, por Dios, un fuerte aplauso para Alex Rudolf. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado y podáis seguir a Waves on Records en las redes sociales! Os dejaré por abajo la descripción de su Instagram, su Facebook para que lo podáis seguir y estará al tanto de todos los eventos que hacen como Open Mix, conciertos y a todos los artistas que van moviendo. Espero que os haya gustado, ahora toca descansar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!